porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvis acaso yo me complazco en la muerte de pecador sino en que cambie de conducta y viva dice el señor en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén del libro del profeta ezequiel esto dice el señor si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos guarda mis preceptos y practica la rectitud y la justicia ciertamente vivirá y no morirá no me acordaré de los delitos que cometió vivirá a causa de la justicia que practicó acaso quiero yo la muerte del pecador dice el señor y no más bien que enmiende su conducta y viva si el justo se aparta de su justicia y comete maldad no se acordará la justicia que hizo por la iniquidad que perpetua por el pecado que cometió morirá y si dice no es justo el proceder del señor escucha casa de israel con que es injusto mi proceder no es más bien el proceder de ustedes el injusto cuando el justo se aparta de su justicia comete la maldad y muere y muere por la maldad que cometió cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia el mismo salva su vida si recapacita y se aparta de los delitos cometidos ciertamente vivirá y no morirá palabra de dios te alabamos señor al salmón número 129 vamos a responder todos perdónanos señor y viviremos todos perdónanos señor y viviremos desde el abismo de mis pecados clamo a ti señor escucha mi clamor que estén atentos tus oídos a mi voz suplicante todos perdónanos señor y viviremos si conservas el recuerdo de las culpas quien habría señor de salvarse pero de ti procede el perdón y por eso con amor te veneramos todos perdónanos señor y viviremos como aguarda a la aurora el sentinela confío en el señor mi alma espera y confía en su palabra mi alma aguarda al señor mucho más que la aurora al sentinela todos perdónanos señor y viviremos como aguarda a la aurora el sentinela guarda israel al señor porque del señor viene la misericordia y la abundancia de la redención y el redimirá a su pueblo de todas sus iniquidades todos perdónanos señor y viviremos el señor esté con todos ustedes les anunció la buena noticia de nuestro señor jesucristo según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos han oído ustedes que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal pero yo les digo todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo por lo tanto si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda arreglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que te entregue al juez el juez al policía y te metan a la cárcel te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida pidámosle a él que nos asista pidámosle al espíritu santo que nos acompañe en esta reflexión que prepare nuestro corazón nuestra mente el terreno donde vamos a colocar la semilla de la palabra para que seamos buena tierra digan todos después de mí esta oración ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para interpretar tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sea bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les saluda el padre marcos galvis compartiendo la palabra de dios hoy viernes hermanitos en este día nos acompaña para esta reflexión el padre jose gregorio les invito a que busquen en youtube padre jose gregorio la biblia hablada y comentada para que ustedes tengan la oportunidad de ir leyendo la palabra de dios e irla interpretando capítulo por capítulo el padre nos va a acompañar en esta reflexión por eso les invito a que presten mucha atención y al terminar el vídeo busquen padre jose gregorio suscríbanse al canal del padre para que se se motiven cada día más a leer juntos la palabra de dios escuchemos con atención sean bienvenidos queridos hermanos les habla el padre jose gregorio medina san silvestre mi parroquia barinas venezuela soy amigo y compañero en el ministerio sacerdotal del padre marcos galvis quien también pues ha prestado su ayuda para poder también hacer la promoción de mi canal que lo pueden buscar en youtube como padre jose gregorio medina santa biblia hablada de la lectura diaria de capítulo a capítulo de la palabra de dios el evangelio de hoy de mateo 5 20 al 26 nos va a colocar ante lo que jesús le presenta a sus discípulos en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos jesús nos asegura que nuestra justicia tiene que ser grande nuestra justicia tiene que ser inmensa en relación para con nuestro hermano una justicia que brote de lo profundo del corazón para poder llegar al reino de los cielos y jesús se lo presenta a sus discípulos para que ellos lo puedan vivir y experimentar para poderlo también llevar a la relación con la otra persona en el momento de la evangelización para poder animar a otros a poder practicar la justicia pero esa justicia que sale que brota de lo profundo del corazón del ser humano que es una justicia buena es una justicia en servicio que tiene que ser una justicia en amor por aquellas personas más necesitadas por eso al colocarlo jesús al hablar de la justicia inmediatamente le coloca a sus discípulos lo siguiente y nos coloca también a nosotros para que podamos ver cómo está nuestra relación para con nuestro hermano cómo está la relación diaria con esa persona que compartimos todos los días con esa persona que viven al lado nuestro con esa persona que vemos en nuestro trabajo en nuestro liceo escuela lugar donde nos concentramos diariamente y les decía así han oído ustedes que se dedico a los antiguos no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal jesús coloca en referencia uno de los mandamientos de la ley de dios que dice no matarás pero jesús viene a darle plenitud a la ley no vino a cambiar la ley el mismo lo va a decir yo vengo a darle plenitud a la ley y esa plenitud es el sentido que debemos también nosotros ver comprender experimentar y llevar a nuestra vida cotidiana de lo que jesús viene a hacer con este mandamiento que dice no matarás pero jesús les dijo todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal supremo ya jesús equipara el enojo al asesinato a un homicidio en el cual comete la persona cuando se enoja con la otra persona cuando esa persona empieza a enojarse y empieza la rabia a vivir y albergar en el corazón de esa persona por eso jesús dice pero yo les digo todo el que se enoje tenemos que revisar la vida tenemos que revisar nuestra vida diaria tenemos que revisar este mandamiento que jesús viene a darle la plenitud cuando dice pero el que se enoje todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal el enojo lleva al rencor lleva a la prepotencia lleva al aniquilamiento lleva a que usted pueda hablar mal de la otra persona porque se ha enojado con ella el que se enoja y alberga el enojo en su corazón comete asesinato comete homicidio pero el que se enoja y pide perdón libera su vida libera su alma por eso jesús nos invita a que nuestra justicia sea grande sea mayor sea inmensa esa justicia de amor y de servicio que nos cuesta enojarnos nos podemos enojar pero tenemos que saldar la deuda tenemos que pedir perdón tenemos que decirle mira me equivocado discúlpeme perdóneme no debía actuar de esa manera pero es que nosotros nos encanta mantener el rencor en nuestro corazón por eso jesús dice todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo el enojo en primer lugar para después del enojo ir al insulto cuando una persona se enoja insulta a la otra persona y no le importa quienes estén a su alrededor no le importa las palabras que vaya a decir porque su enojo no lo hace pensar en una capacidad de recapacitar para no insultar sino que el enojo lleva al insulto y ya no comete un homicidio enojándose sino que comete dos homicidios con la misma persona cuando lo insulta después del enojo por eso jesús es sabio es maestro y nos hace a nosotros ver que podemos fácilmente matar a la otra persona nos hace ver y nos invita a estar resguardado para no cometer asesinato con nuestro hermano nos hace una invitación y también nos pone de manifiesto que la justicia que tú y yo debemos practicar con nuestro hermano tiene que ser una justicia grande inmensa y que salga de lo profundo del corazón por eso la invitación de jesús es bonita es una invitación hermosa que nos hemos enojado sí pero tenemos que pedir perdón tenemos que recapacitar tenemos que tratar de no volver a enojarnos tenemos que tratar en este tiempo de cuaresma de hacer también penitencia y ayuno en el enoco para no cometer asesinato y después del enoco tenemos que hacer también un ayuno con el insulto porque cuando se enoja la persona lo insulta y el insulto duele más que un golpe duele más que usted golpea a otra persona porque el insulto llega a lo profundo del corazón herimos a las personas por eso este tiempo de cuaresma es un tiempo propicio para que podamos darnos cuenta de cómo hemos llevado nuestra vida hasta el día de hoy hemos empezado este tiempo de cuaresma con la señal de la cruz de ceniza en nuestra frente que nos indica y nos invita también a reconocer que somos frágiles que nos hemos equivocado pero que también tenemos que levantar la cabeza ir al encuentro de la otra persona y decirle oye me he equivocado vengo a pedirte perdón pero a pedirte perdón de corazón vengo a que tú me perdones por haberme enojado contigo porque no me di las palabras porque me llené de rabia porque me enojé y te insulté feamente por eso el tiempo de cuaresma es un tiempo propicio es un tiempo hermoso para que podamos reflexionar acerca de nuestra vida y acerca de este mandamiento de no matarás porque si nos hemos enojado sepa y entienda que hemos cometido un asesinato si después del enojo ha pasado el insulto sepa y entienda que ha cometido un doble asesinato con la misma persona y el tercer punto que Jesús coloca a sus discípulos para que una persona cometa asesinato es y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo tres asesinatos enojo en primer lugar insulto después del enojo porque no medimos las palabras perdemos la cordura dice la persona es que yo perdí la cordura me enfadé inmensamente me enojé que no medí las palabras y ni me acuerdo que fue lo que dije pero sé que acabo de cometer un gravísimo error después de enojarnos lleva el insulto y el insulto lleva también al desprecio hay personas que están enojadas con otras personas hay padres que están enojados a muerte con sus hijos hay esposos que están enojados con su esposa y se acuestan a dormir sin antes pedirse perdón hay esposas que están enojadas con su esposo y no arreglan los problemas sino que cuando se presenta un problema lo primero que sale después del enojo que albergan en su corazón es el insulto empiezan a insultarse empiezan a maldecirse empiezan a insultar hasta sus propios hijos porque el enojo los lleva a no medir las palabras hay personas que están enojadas con sus propios hermanos que los insulta que no se pueden ver porque inmediatamente empieza una batalla una lucha verbal una lucha con su lengua para insultar discriminar acabar acechar por medio del enojo que albergan en medio de sus corazones y Jesús pone una tercera característica para cometer asesinato y es y el que desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo se los vuelvo a repetir y el que lo desprecie después de enojarse después de insultarlo será llevado al fuego del lugar de castigo porque hay personas que llegan a una reunión que llegan a un compartir y ven que en ese compartir está la otra persona y empiezan a saludar a todos pero no saluda a esa otra persona lo está despreciando y que dice no será llevado ante el tribunal no será llevado ante el tribunal supremo nada más y nada menos que será llevado al fuego del lugar de castigo es un triple asesinato y el desprecio es el más grande crimen que tú puedes cometer con tu hermano el despreciarlo el desprecio saludas a todos y a esa persona no lo saluda porque eres un orgulloso porque eres un prepotente y la persona que vive enojada vive orgullosamente mal vive prepotentemente mal porque no es capaz de cambiar porque no es capaz de vencer su orgullo para ir a pedir perdón y Jesús le dice a sus discípulos yo les aseguro y es un aseguramiento grande de parte de Dios que si tú te enojas con tu hermano y no pides perdón estás cometiendo un asesinato y las personas se van a confesar y nunca confiesan ese crimen nunca dicen padre llevo en mi corazón un enojo grande y vengo a pedirle perdón a Dios para ir a pedirle perdón a mi hermano nunca dicen padre vengo a pedir perdón ante la presencia de Dios porque después de enojarme insulté a mi marido insulté a la esposa insulté a los hijos insulté a mi papá insulté a mi mamá y vengo para que Dios me conceda el perdón para ir a reconciliarme con ellos para ir a reconciliarme con esa persona que he insultado teniendo un propósito firme de no volverlo a hacer otra vez de calmarme de controlarme de poder también resolver los problemas calmadamente esa es la invitación de este tiempo de cuaresma para que tú puedas ver tu vida para que tú puedas ver tu manera de ser y tu manera de actuar deja ese enojo deja esa rabia deja esa prepotencia cambia ya no puedes seguir viviendo así Jesús te hace una invitación grande y contundente a cambiar a practicar la justicia en tu vida a ser una persona nueva a ser una persona libre y liberada para que no vayas a parar al lugar de castigo que es el fuego eterno Jesús pone una advertencia y es para que tú y yo la tomemos en cuenta y seamos serios al momento de tomar esto que el Señor nos está pidiendo y que el Señor nos está invitando por eso es bonito y es contundente leer la palabra de Dios es que al leer la palabra de Dios empezamos a tener un contacto directo con el Señor empezamos a descubrir también nuestra vida ante Dios porque pedimos la presencia del Santo y Divino Espíritu en medio de nuestra vida que nos ayuda a discernir claramente lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros a través de su palabra por eso les hago la invitación a mi canal en YouTube Padre José Gregorio Medina Santa Biblia hablada de la lectura diaria de la palabra de Dios de la lectura diaria del capítulo a capítulo de la santa palabra de Dios para que podamos empezar a entrar de lleno en ese camino que el Señor nos pide para tener un encuentro personal con Él a través de su palabra a través de esa presencia del pan de la palabra que consumimos también porque nos invita a cambiar nos invita a ser una persona nueva nos invita a ser una persona eficiente en medio de nuestra vida y nos invita a que no debemos enojarnos sino que debemos pedir perdón a que no debemos insultar sino que debemos aprender a callar para resolver los problemas como personas civilizadas y maduras y a no despreciar a nuestro hermano en vez de despreciar ayúdalo en vez de insultarlo habla con él en vez de enojarte resuelve los problemas con esa persona hay personas que viven infelizmente y eso que Dios nos hizo nos creó a su imagen y se me cansa para una de las cosas ser felices en esta tierra y hay personas que viven infelizmente personas que están llenas de odio de rencor de enojo personas que se la pasan insultando con malas palabras desprecios aniquilamientos a sus hermanos y esas personas nunca son felices por más que quieran serlo no lo van a llegar a conseguir porque una persona así nunca puede ser feliz y es lo que el señor nos invita tú quieres ser feliz te lo pregunto a ti que estás escuchando a ti que escuchas la palabra el evangelio diario con el padre marco galvi te lo pregunto a ti que estás escuchando esta reflexión te lo pregunto a ti quieres ser feliz tú sabes dónde puedes encontrar la respuesta tú sabes qué debes hacer para empezar a ser feliz y si ya eres feliz síguelo siendo sigue siendo una persona que motive a otros a poder hablar dialogar resolver sus problemas mira no te preocupe y alguna persona dice padre pero si yo voy le pido perdón a esa persona y esa persona no me dice nada esa persona empieza a insultarme esa persona no me perdona esa persona me corre me corrió de su casa me corrió del lugar a donde fui para pedirle perdón no te preocupes alégrate porque estás haciendo las cosas bien alégrate porque quieres ser feliz al ir a pedirle perdón a la otra persona si la otra persona no te acepta el perdón no te preocupes sigue luchando sigue pidiéndole a Dios que te conceda un corazón sincero y cuando esa persona necesite de tu ayuda ve y ayúdalo cuando esa persona necesite de alguien así no te lo diga llégale ayúdalo préstale el servicio acude al encuentro de esa persona porque es la manera de cómo nosotros podemos aprender a perdonar es la manera de cómo nosotros aprendemos a ser felices ayudando a esas personas que nos tratan mal que no nos quieren perdonar que nos insulta ayudémoslo para decirle a esa persona que nosotros somos felices y que ellos no son felices porque ellos albergan odio en medio de su corazón por eso te invito a ti no te preocupes pero eso sí ten en cuenta las palabras de Jesús la justicia tiene que ser grande y el señor dice yo les aseguro y el señor lo dice y es el mismo señor que nos habla a través de su palabra por eso al escudriñar la palabra de dios y ver esta invitación que jesús nos hace para que nosotros podamos entrar en conciencia de lo que nos pide y es que el asesinato también se puede cometer enojándonos el asesinato se puede cometer insultando el asesinato se puede cometer despreciando a los demás cometemos a veces triple homicidio con una sola persona lo matamos tres veces después del enojo viene el insulto y del insulto viene el desprecio por eso la invitación de parte de dios es contundente yo te invito a ti vamos a cambiar vamos a dejar esa mala manera de vivir vamos a dejar esa mala manera de responderle a los demás insultándolos despreciándolos aniquilándolos enojándonos vamos a cambiar y el mismo jesús también nos va a decir por lo tanto si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda es una invitación bonita que dios nos hace si tú quieres ofrendarle a dios ve y reconcíliate con tu hermano ve a pedirle perdón a tu hermano ve a decirle a tu hermano que te has equivocado no dejes que el orgullo arrope tu vida y arrope tu corazón vence el orgullo vence ese orgullo porque muchos dicen no yo no voy a pedirle perdón a esa persona que ella venga a pedirme perdón a mí no no digas eso ni lo vuelvas a mencionar ni lo vuelvas a pensar en tu vida ve adelante camina adelante y caminar adelante es la invitación de jesús si vas a presentar tu ofrenda ve a reconciliarte primero con tu hermano cuando lo hayas hecho vienes con un corazón rebosante de alegría y le presentas al señor todo lo que le ibas a presentar pero con un corazón alegre con un corazón contento por eso yo te hago la invitación si vas a presentar tu ofrenda a dios primero a reconciliarnos con los demás a reconciliarnos con nuestro hermano reconcíliate con tu papá no le tengas más rencor no le tengas más odio no te enoques más con él no lo insultes más ayúdalo comparte con él sírvele sobre todo haz que tu amor también él lo pueda absorber y puedan vivir felices junto con tus padres con tus hijos con tus hermanos con esas personas que más lo necesitan arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino no sea que te entregue al juez el juez al policía y te metan a la cárcel te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo arreglarnos con nuestro adversario es que andamos en el mismo camino tenemos una vida grande e irrepetible que la tenemos pero que se puede desvanecer en cualquier momento cuando dios nos llame mientras va con él por el camino arréglate es decir ve a reconciliarte con tu hermano no pierdas más tiempo porque no sea que venga la muerte y nos toque ir a darle cuentas a dios no sea que te entreguen al juez el juez al policía y te metan a la cárcel no sea que te llegue la muerte sin antes haberte reconciliado con tu hermano por el camino por eso yo te invito a que te reconcilies con tu hermano mientras vas por él por el camino así que la vida es una sola quieres vivir feliz ya sabes lo que tienes que hacer quieres vivir infeliz sigue viviendo en esa misma manera de ser que tienes de enoco de rabia de prepotencia de orgullo de insulto de desprecio es la manera de como muchos quieren seguir viviendo infelizmente yo te hago una invitación y es la invitación de dios quieres ser feliz arréglate con tu adversario arréglate con tu hermano arréglate con tu familia arréglate con tu papá arréglate con tu mamá arréglate con tus hijos arréglate con tu hermano arréglate con tu vecino mientras vas con él por el camino arreglemos todas las diferencias con nuestros hermanos para que podamos acercarnos y podamos llegar a heredar el reino de los cielos porque nuestra justicia tiene que ser grande tiene que ser inmensa por eso gracias les doy a todos ustedes y les hago nuevamente la invitación a suscribirse a mi canal en youtube padre jose gregorio medina santa biblia hablada para que podamos seguir este camino de la lectura capítulo a capítulo de la palabra de dios para que podamos también ir descubriendo lo que el señor nos quiere pedir a través de su palabra en capítulo a capítulo de los evangelios que es por los cuales hemos empezado en primer lugar así que les invito gracias dios les bendiga dios les acompañe y no se te olvide quieres ser feliz ya sabes lo que tienes que hacer quieres seguir viviendo infeliz ya sabes como no tienes que cambiar así que tienes la invitación yo te invito a ti a que vivas feliz que vivas alegre a que vivas contento y a que te arregles por el camino con esa persona que tienes alguna diferencia les habló el padre jose gregorio medina de san silvestre varinas venezuela dios les pague dios les bendiga dios les acompañe y ante todo mil gracias por su apoyo por su cercanía por su confianza y les doy también la bendición de parte de dios y la bendición de dios padre hijo y espíritu santo descienda sobre tu vida sobre tu familia sobre tu trabajo sobre todo lo que tienes y te acompañe para siempre amén ánimo seguir adelante a seguir caminando sé feliz y en este tiempo de cuaresma practiquemos el ayuno la limosna y la oración para poder llegar con ese corazón humilde y sencillo a la resurrección de nuestro señor jesucristo dios les bendiga se les aprecia mucho con un grande corazón dios les pague hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir videos enseñanza de temas de la palabra de dios también vas a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del video en la descripción